Y saber que no me quiero, no, no, yo la estoy queriendo Simplemente me toma como un amigo Porque siempre sobré con ella, con besarla y acariciarla Con decirle tantas cosas bellas del amor Esperando su respuesta, que me diga si mi vida Y al momento ella me contestó, solo como amigo Lo que ella sabe, si me ama, le confesé, lo que sentía